Ejército TV, todo por la patria. El héroe nacional Sargento I Andrés Castro Estrada nació en 1831 en la Villa Santiago de Managua, actual ciudad de Managua. En 1854, en el contexto de la Guerra Civil, entre las facciones políticas democráticas y legitimistas, se integró al Ejército de Legitimistas. En 1855, los democráticos contrataron tropas pilibusteras, quienes desembarcaron el puerto del Relejo, Chinandega, al mando del esclavista estadounidense William Walker. El 21 de octubre de ese mismo año, tropas de la facción Democráticos, provenientes de León, atacaron la Plaza de Managua por su desempeño militar y valentía durante la defensa de la plaza. El patriota Andrés Castro fue ascendido al grado militar de Sargento I. En el contexto de la Guerra Nacional Antifilibustera, se organizó el Ejército del Setentrion, integrado por jefes oficiales y tropas de los ejércitos de facciones democráticas y legitimistas, organizándose la principal fuerza para luchar contra las tropas pilibusteras al mando de William Walker. El 29 de agosto de 1856, partió de Matagalpa al mando del coronel José Dolores Estrada Vado, en la División Vanguardia y de Operaciones del Ejército del Setentrion. El 5 de septiembre de ese mismo año, el coronel Estrada Vado se ubicó en la hacienda San Jacinto y rechazó el ataque de fuerzas pilibusteras. Tras el combate, se organizó la defensa y se solicitó refuerzos al ejército de Setentrion. El 14 de septiembre de 1856, los pilibusteros con armamento moderno de la época y mejor equipamiento, atacaron a los patriotas en la hacienda San Jacinto. Los soldados nicaragüenses con honor, valentía y firmeza, defendieron sus posiciones. El sargento primero Andrés Castro, al faltarle municiones para su fusil, logró derribar de una certera pedrada a un filibustero, causándole la muerte. Tras la expulsión de las fuerzas pilibusteras, el sargento primero Andrés Castro, se retiró del ejército y se dedicó al trabajo agrícola en una finca de su propiedad. En 1876, pasó a la inmortalidad y fue sepultado en el cementerio San Pedro, en Managua. En 1982, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, lo declaró héroe nacional, en honor y reconocimiento a su heroísmo y entrega a la patria. En 2010, el gobierno de Nicaragua, creó la medalla Andrés Castro, en memoria a su valentía y heroísmo, al defender la independencia y soberanía nacional. El ejército de Nicaragua instituyó con su nombre la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. Ante su memoria, reafirmamos que continuaremos actuando en correspondencia a nuestro sistema de valores, y cumpliremos nuestras misiones y tareas como lo mandatan nuestra constitución y las leyes, y siempre contribuiremos a tener las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.